En este video vamos a resolver el treceavo problema de la serie de problemas propuestos sobre eliminación de signos de agrupación en polinomios algebraicos que se encuentran en TeredasPlus.com. Recordemos entonces que para suprimir signos de agrupación a los cuales le antecede el signo positivo, se deja el mismo signo que tenga a cada uno de los términos que se encuentran dentro de él, y si por el contrario le antecede el signo negativo, se le cambia los signos a cada uno de los términos que se encuentren dentro de los signos de agrupación. Por tal motivo es de suma importancia tener muy presente la ley de los signos. Si tenemos entonces la siguiente expresión algebraica, vamos a realizar la eliminación de los signos de agrupación y posteriormente vamos a unificar los términos semejantes. Entonces vamos a eliminar primero este signo de agrupación que está externo a este gran signo de agrupación. Entonces tendríamos menos a más b, menos, abrimos llave, 4a más 2b más, abrimos corchete, menos a menos b y vamos a eliminar este signo de agrupación. Como el antecede un signo negativo, los signos de los términos que están dentro de este paréntesis van a cambiar. Entonces tendríamos menos a menos b, cerramos corchete y cerramos llave. Ahora vamos a suprimir este signo de agrupación. Entonces tendríamos lo siguiente, menos a más b, menos 4a más 2b y como a este signo de agrupación le antecede un signo positivo, los signos de los términos que están dentro de él van a quedar iguales. Menos a menos b, menos a menos b y cerramos ya. Ahora vamos a suprimir este signo de agrupación. Entonces tendríamos menos a más b y observemos que como tenemos un signo negativo que le antecede a este signo de agrupación va a cambiar los signos de cada uno de esos términos. Menos 4a menos 2b más a más b más a más b y ahora vamos a unificar términos semejantes. Observemos entonces que menos a tendría como término semejante menos 4a más a y más a. Si efectuamos la operación tendríamos menos 1 menos 4 daría menos 5 más 1 menos 4 más 1 menos 3a. Ahora observemos la b. La b tendría como término semejante menos 2b más b y más b. Si efectuamos esa operación tendríamos 1 menos 2 daría menos menos 1, menos 1 más 1 sería, entonces quedaría más b y este sería el resultado final. Tengamos muy claro entonces que cuando no tenemos un número acompañando la letra sin una letra sola, el número que la acompaña siempre va a ser un 1, sino que no se acostumbra a colocarlo. Los invito a continuación a nuestro siguiente video donde vamos a resolver más ejemplos de cómo eliminar signos de agrupación de polinomios algebraicos.